Yo tengo una tía en Antofagasta que nunca ha participado en nada, pero ahora ya viejita y no tiene nada. Entonces me dijo, ¿qué hago? Me dijo, y yo le dije, tiene que votar a prueba, convención constitucional, le dije, ya me dijo, y eso va a ser. Yo creo que los cristianos debemos mirar al derecho dentro de su función, que es la convivencia y el fin común. El amor al prójimo, la solidaridad, la convivencia, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa y, por supuesto, la dignidad del ser humano como imagen de Dios. Desde una esfera de respeto, pensar que el otro tiene lugar en tu país y recordar que, de acuerdo a la Escritura, todos los seres humanos llevan la imagen de Dios y, por lo tanto, tienen la misma dignidad. Y sobre esa base, construir la convivencia. Creo que ese es el rol que a los cristianos les corresponde y a todo el país. Esa es la idea de una constitución que hay.